¡Hola a todos! A ver, hoy os voy a enseñar cómo hacer para poder subir bueno, para poder levitar, por así decirlo vale, lo primero que necesitamos es una bufanda como esta, puede ser cualquier bufanda pero bueno entonces, metemos, o sea, nos enrollamos esta bufanda al cuello así y tiramos de ella pero sin ahogarnos hasta que sintamos un punto en el que un escalador frío en ese momento, nos dejamos colgados al cuello y cogemos dos guantes azules nos los ponemos y en este momento nos cortamos pues bien, nos calientamos un calor pues a partir de este momento con estos guantes vamos a tocar el área de aire que queremos que nos levite entonces con estos guantes tocamos, por ejemplo, aquí, así o aquí o aquí o aquí vale entonces nos quitamos los guantes la bufanda y ahora, entonces, esperamos y nos vamos acercando lentamente hacia los lugares donde hemos tocado así y entonces nos subimos con cuidado pensando en cosas bonitas y nos vamos a hacer aquí Gracias por ver el video.